Señoritas, gasolina premium. Dale guaya. ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver. Wow. Ya compré unos panty moquinos pa' que modeles. Juegala. Juegala. Después de tanto me buscas, ¿por qué será? Habla. ¿Por qué a mí? Yeah. Yo te puedo decir sin contestar esa pregunta. ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah. Yo te puedo decir sin contestar esa pregunta. Estamos de vuelta. Porque ustedes lo pidieron. No te voy a intentarlo, la puta se enciende cuando tú le bailas. De ti estoy pendiente. Cómo sacarte mi mente. Que de aquí tú y yo me lo pongo. Tú me enciendes cuando tú me bailas. De ti estoy pendiente. Cómo sacarte mi mente. Súbele. Ya compré unos panty moquinos pa' que modeles. Y un perfume. El carro de las niñas malas. He querido borrarte pero sueño contigo. Desde Puerto Piritu. Puerto Piritu. El, el, el pretencioso. Está mezclando. Está mezclando. Adrián Mintz. El, 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 el. Vean rostro. Súbele. Estaba loca por probarte. Estaba loca por probarte. Estas es lo que siento yo. Ojalá pueda quedarte. Porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte. Hacete el burrito y yo. Ojalá pueda quedarte. Ojalá pueda ir pa' aquí. Llamando con nadie pero no tienen vela. Estoy elevada. Me siento a tu vela. Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada. Y ese huerfanito necesita una mamá. Ay, qué rico. Cómo me pone el panty heladito. Ay, qué rico. Ese besito dámelo a barito. Ay, bendito. Pa' que encuentro yo te pongo rapidito. Ay, bendito. No me coma tan rico, papacito. Estaba loca por probarte. Estas es lo que siento yo. Ojalá pueda quedarte. Porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte. Hacete el burrito y yo. Ojalá pueda quedarte. Sin maldito hay perreo. No apreté. El lático como nadie la pegó. Gatita mansa. Me tocatita se me reveló. Me dijo que. Él la cortó, todo el miedo se lo quitó. Pero debajo de la palma nadie sabe si se aparte o no. Bellaqueo es lo que quiere. Bellaqueo es lo que exige. No me eches la culpa. Yo te dije. Que yo andé en la nota bien mirado. Y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobribe. Que te quiero dar. Más saco de baquesanal. Que rebote ya me lo tiene. Lecándote como te canta. Chimbote, toda la hadita. Y que bóndate que paquete. Lo roce como la canción de Yankee. Lo que me va a ser. Esquilla, como alca de la maravilla, me gusta cuando tú te rodillas, yo te llevo a doscientas millas, yo te voy a dar lo que me pida, tú a mí no me podrás olvidar, yo quedo loco cuando te pones a bailar, y a mi pesar te voy a desnudar. Yo no fui más Marisola, que yo no piquito te puedo enrolar, que no se me explica lloro tu papá, que yo estoy tomada colada, y te como la popola. Yo no fui más Marisola, como más porrito me puedo enrolar, y después de eso yo te voy a acuestar, solo por un par de horas, y te devuelvo a tu señora, cuando se va al estrés, sabes que pasa después, no se puede hablar de estrés, si somos dos en la pared, es lo que lo lo tiene, fuera que lo tengo sé, voy a llevarlo a los seis, otra vez lo vamos a hacer. Marisola ya no, ahora enrola por dos, que me quede dice, que me da todo lo que quiera, no yo sola, no, no, fuma sola, no, si lo quiere yo, yo le doy todo, ya no pienso Marisola, tengo quien lo enrola, así que donde sea, conmigo se va todo, y aunque no esté sola, nadie me controla, vamos a fumar par de horas. Vamos a fumar Marisola, que yo no piquito te puedo enrolar, que no se me explica lloro tu papá, que yo estoy tomada colada, y te como la popola. Dale mami, tócate, con la mano en la pared, desde que yo te probé, no te he podido olvidar, dale mami, tócate, con la mano en la pared, desde que yo te probé, no te he podido olvidar. Dale de otro planeta, hace tiempo que he buscado, una chica como esta, si no te sientes completa, yo te llevo pa' mi casa, y fumamos una seta. 지고o, estamos solos los dos, te voy a darte mi amor, prendemos fuego, la dicta son, y tengo mok de corazón, yo no sé qué tiene que merejarlo cuando esa, baby. Yo no quito los victorios y la pongo a venir a la baby Yo no como Marisola, que yo no parito te puedo enrolar Que no se me explique el hit de tu papá Que robo pa' estar a sola, se yo nadie la controla Marisola, mami, yo te presto el light En el cuerpo te lo leo, con la mano como en braille Ando con crie y tal y sé que te gustan los flytes Si te va a regresar como Cristiano United Oh no, me dijeron que tú eras la sensación Si yo son por corazones, si te hice una visión Te cansaste de esos datos, estás buscando relación Mándame tu ubicación Tienes talento, como hasta ahora estás perfecto Y que la doctrina de la nuestra Tu flow me tiene bajos los efectos Dime menos Marisola, que yo no pito y te puedo enrolar Que no se me explique el hit de tu papá Que ya estoy tomada cola y te como la popola Está mezclando Está mezclando Está mezclando Adrián Mendes The King of the Reds El caro De las niñas malas El pretencioso Charaldi 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 El DJ Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una timba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la apaga al suelo She say fuck that No le gusta lo normal To' ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, vuelco Esta noche va a hacerte todo lo que diga Porque esto Yeah Cara De que te gusta Freaky, nati Na' de lo romantic Tu te ves cara Bichis Classy Encuentro fantasti Di que es problematic Diciendo Baby Saca a esa perra Faseada El que quiera Ese culo Hoy va a tener que gocear Me están diciendo Baby Saca a esa perra Faseada El que quiera Ese culo Hoy va a tener que gocear Hey Ella calladitas No está en frontear Yeah La bebé es exclusive No está fácil de buquear Yo no te preocupes No tengo de besarte Bebiendo una foto Y te imaginas sin toca Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta No tengo de besarte Te voy en una foto Y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' montar Yo pa' montar Cuelleteo Fumeteo En la disco Mero perreo Te pusiste mini falda Pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara Pa' grabarte un video No te voy a mentir No pa' imaginarme Tu culo en tanga Te ponte mi espalda Hasta que el sol salga Te ponga caliente Y todo el cuerpo guarda Guarda Te pongo caliente Como la arena Y ese culito blanco El sol te lo ponga moreno No tiene grandote Por el estreno Empieza el poquito Que moja Esta flor de reno Canciones cantando Pa' que tú estés me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo Y ese culito rico Estelando Millones contando Con el fira atando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé No lo sé Solo sé Ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú estés me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo Y ese culito rico De Lambo Y si es que yo me muero mañana A mí tú quites la única Te revuelves con más de marihuana Te tengo como un chico Ando Memes Mix Tu página mi tequera Ando Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music El rincón musical de Tico DJs Mixer Y Red Mixer Y miraba El carro de las niñas malas Oh, ah, diablo, mami Oh, que naciste pa' mí Oh, eh En pretencioso Caraudio Tú estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Tú estás más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Tú no te llamas como yo y tú lo sabes Estoy llorando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escapes y me llames Baby Te puse en mi contra y estás celosa Te dejaste de ser lengua venenosa Conmigo y yo somos frikis y otra cosa Él no te lo mete con juguetes ni esposa Tu punto de vida yo lo conozco Te dame el cuello Debes ser toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Tú estás más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Hola Hola No se te olvide esta Hola Hola El dueño de la piñata No se le aportará menos Quiere que le ponga música pa' que bailes Taba con la bebé El carro El carro De las niñas maras Lo que quieras amor Y tú la princesa Te deras con la lona Y si te dejas verás que me voy No te va a dar te voy a dar Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime que no le daría La madre madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Y que al igual que ella también pienso en ese día Dueño y manager Se verían El pretencioso El carro De las niñas malas Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Solo es aquí una mañana Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante en el atrapeso Pero si tú le hagas ese culo beso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tienes novio Y la que te soltera Que ese suelte completo Que esta noche no olvide mi foto Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche Del BMW Que nadie intenta enamorarla Porque solamente yo soy El dueño de ese tutu I love you I love you Camonos pa' tu luna Y cuando tú prendas sencillo Ese leño es un bambú Quieres de mi menú Mama si te disculpa Que me lo pone bien duro Ferrada contra el mundo Págalo sin disimulo Que no me tienes el culo Tú sabes baby Soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Que siento el amor Y piensa Que el dueño de ese tutu Porito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema Yo le saqué una mona Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema En las mezclas En las mezclas DJ Adrián Mix The key Desde que tú y yo De mi nombre Saldrata en la boca En la boca Cuando te tomé De la mano Y te digas El pretencioso Calaudio Slowly, slowly La nube Ya está viniendo Recuerdo Todas estas manetones Que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones Elegimos Pensar en los Cubre los capítulos No vimos ni el titular Seré triste No Si estás ahí Sin saber que ya no Oh, yeah Me compro una TV Solo sirvió de verlo Vimos a hacer un movie Pero hicimos mucho escuelo Quiero una secuela De todas las polvas No comimos tanto Siempre sobraba los popcornes Se pula de gai Y montaste el noble corcel Te puse tu No hay que andar a ver Parecía gospel Repitiendo yo mío Amén No me gustan ni ni gol Pero voy a subir Un ser ¿Qué te pasa a buscar? Y vamos a trinquear La larilla del mar No viene de España Pero tú no va a arquear Sin miras o son Toda vida es natural Lo que está en mi mamá Me puse a recordar Y sé que tú igual Quiero volver a hablar Solo por una noche Vamos a navegar Con la nota Mata que lo puedo De vivir Esas maratones Que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones Elegimos Pensar en los Correa los capítulos No vimos ni el titular Hasta en el freeze Preguntó Si estás ahí Sin saber Que ya no Sí que ya no somos nada Pero daría todo por verte Y ahora solo veo un amor No eres así querido Con el corazón partido Construimos en Titanic Pero igual se ha hundido Solo por un desquido Mi chica ya se ha ido Comprate aunque caigaste Y yo aún no me he rendido Y dale Tú sabes que los dos son muy duroles Juntando a los corazones Nunca a pensarle En el Discovery Channel Llegas y hacemos planes Porque la cama chingando Somos dos animales Eso que no te bebo Todavía no se paga Recorro tu terreno Como así posee un canal Bebe solo mi cama Y me está falta pa' tu cama Una buena movie Necesita de acciones Con el cama Y dale Tú sabes que los dos son muy duroles Juntando a los corazones Nunca a pensarle En el Discovery Channel Llegas y hacemos planes Porque la cama chingando Somos dos animales Juntando a los corazones Con el que hicimos En mi cuarto Si hubiera tantas opciones Le dijimos Besarnos Porque las que hay títulos No vimos que el título Esta Netflix pregunta Si estás ahí sin saber Ya en general Tú me tienes Tú estás solo Y yo tan solo Te pienso ambientándolo De la nala Llegaste Y olvidarte No sé cómo Un ala y me descontrolo Dame un beso en los robos Tendré que ir a buscarte Pa' perderte Ya ni modo Ya ni modo El futuro de la música ya está aquí Ja, ja, ja